Informar que en el Departamento de Policía Caldas en las últimas horas, en el marco del Plan 100 contra el Microtráfico, uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, adscritos a la estación de Policía Abrada, dolesaron la captura en flagrancia de un hombre de 31 años de edad por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego. Los hechos ocurrieron mientras los policiales adelantaban actividades de patrullaje, registro y control a personas y en la verificación de antecedentes sobre el sector del barrio Buenos Aires, los uniformados observaron a un ciudadano que transitaba por la vía pública, la cual al notar la presencia de las autoridades, tomó una actitud sospechosa y nerviosa. Por lo tanto, le practicaron un registro y encuentran un paquete de plástico y siete cigarrillos que contenían una sustancia vegetal, que después de realizarle la prueba de PPH, arrojó positivo para marihuana con un peso de 189 gramos de marihuana, una gramera y un arma de fuego de fabricación artesanal, lo que significa que se evitó que estas dosis de estupefacientes estarían en circulación en las calles del municipio de Labrada. Es importante mencionar que se adelantan investigaciones para establecer el origen y el destino de este alijo de marihuana y conocer si esta persona hace parte de algún grupo de delincuencia común o organizada y dedicada al tráfico de estupefacientes. El detenido junto a los estupefacientes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes y por armas de fuego y municiones. Cabe resaltar que en lo corrido del año, la Policía de Caldas ha logrado la captura de 992 personas por delito de tráfico de estupefacientes.